Con la tía Cata López de Trevelo. Hola Cata, ¿cómo estás? Bien. ¿Has asesinado? ¿Feliz cumpleaños? ¿Cuántos años estás cumpliendo? 82. 82 años. Y bueno, me llevo con 15 años y bien los títulos del canal que te presentamos a saludarte. Y ya te me faltó un poquito. Especialmente, te preguntaron de naciste. ¿En naciste? En naciste. ¿Y cómo fue que lo conociste? ¿Y cómo fue que lo conociste? ¿Ustedes vinieron para acá? ¿Esto es en naciste? No, de los llevaron, no. Ah, de los llevaron a los domicilios. Ah, de los llevaron a los domicilios. Y teníamos muchas hermanas. Y eran tres varones. Cinco mujeres. Eran morales. Y cinco mujeres. Y el tipo de baile, tu mamá, ¿cómo se llamaban? Augusto y Sofía. Augusto y Sofía. Y era pequeña de ella, como era Cata López también. Ah, también era López. Sofía López de López. Y luego, y eran argentinas, no, eran nacidas en Lucia. Habían de Goya también. ¿Y qué te contaban, Cata? Esa, vos tenés una memoria prodigiosa, que yo siempre he vivido, que con tanta memoria. Sí, con Martínez, con Martínez y todo. Y nosotros con la norma nos quedamos desde los quince años. Y vosotros queríamos tanto. Más o menos vosotros acá cantaban. Sí. Sí, siempre contaban. Y entre los vecinos y acá, eran mucho más lindos que acá. Claro. Cuando después vinieron, acá no había nada. No había nada, nada. ¿Se acuerdan con el idioma? Sí. No se entendían. No, no se entendía nada. Y, por ejemplo, Martínez, que trabajaba en el campo, sí. Y Martínez, también, en el cataracto, sí, que trabajaba en el campo. Sí, en Rusia, sí, también. Y acá tenemos un cumpleaños. En el año 24, el año 24, el año 25, el año 25, el marzo. Y querías hablar con la muerte, ¿verdad? Venía para que te estaba esperando que vos te hacía esto. Hace muchos años hiciste una violencia. ¿Cuántas agujas? Cinco. ¿Con cinco? ¿Y vos vas a encantar a vivir a todos? Sí. Cómo no. Y acá, ¿qué haces? ¿Qué haces? Cómo no te sigas. ¿Ustedes tienen una media palmeta? Una media palmeta. Sí. Ah, ¿cuánto tiempo da? Cómo no. ¿Cuánto tiempo da? ¿Cuánto tiempo? Sí. Sí. ¿Quién te da al lado? Ah, sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Ves 18 años? No venía. No venía. No venía. ¿No? Bueno, cuando se le dio año, casi con cinco agujas, ¿y? Era rodeón. La verdad. No podía ser, lo que llamó la que entiendo fue que encontré tejido. Bueno, muy linda la torta, muchas gracias, firma, muy linda los mates. Sabes que la tía quiere que le mandemos el calabado, ¿viste? Así es la respuesta, la tenía de recuerdo. Así que mañana a la noche, si no hay tantos días, te podríamos llevar a una tía para que te vean en la televisión, en Italia. Y voy a decir, ¿ya no estás para salir del auto? No, 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 no. Bueno, acá está muchas gracias por recibirme, y mañana espero que vean el programa. Bueno, vamos a ver.